Alexander Abreu, soy DJ Tomás Duro, organizador del festival Cuba No Restar y gracias por todo, fue un placer estar entre nosotros, fue un sueño hecho realidad y por eso todo el equipo de Cuba No Restar, toda la gente que fue, te queremos agradecer con este regalo. ¡Felicidades! Música Que va trazando la pureza de esta vida, llena de frivolidad Será mi música la voz, que va flotando en el espacio, repartiendo la esperanza Será que es algo natural, que sale del corazón Para hacerte sentir esa pasión tan especial, que este mundo no te alcanza Será para volar Se camina pa' los chapiahuahué A mí no me digas, no te aprendiste tumbao, porque no es tan complicao Mira como viene y va, que es un cañón desenfrenado Escucha, desde los tiempos remotos, vengo pulsando mi lira Cantando mi música bella, para todo el que la pila Hola Alexander, te quiero muchísimo, muchísimas felicidades y muchos besos ¡Algénito! ¡Dos y tres! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira esto! ¡Gracias! ¡Gracias por tu música, Mati! ¡Exander, feliz cumpleaños! ¡Todo lo mejor para ti! ¡Mucha suerte! ¡Y también gracias por todo! ¡Y espero que nos vemos en Cuba! ¡No va a estar el festival el año que viene! ¡Saludos! ¡Estoy dando un muy feliz cumpleaños! ¡Que los cumplan! ¡Papel y agua! ¡Que los cumplan! ¡Muchas felicidades, Alexander Labreo! ¡Banda de primera de parte de Rubén Férez González! ¡Aquí de mí para ti, mi hermano con Asche! ¡Bendiciones! ¡Que la pasen bien, súper! ¡De parte de todo el grupo All Star! ¡Hermano! ¡Abrazo! ¡Nos vemos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Alexander! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Buenas tardes, Alexander! ¡Que uan 사람 desde Valladolid, España! ¡Desearte un muy, muy, muy feliz cumpleaños! ¡Muchísimos besos de mi parte! mi hermanita Para ti y para toda Babana de primera ¡Os quiero! Feliz cumpleaños, te esperamos próximo año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!